El tema son las super mega gafas de Apple Vision Pro. Yo estoy muy emocionada. Ellos no hablan ni de realidad virtual ni de realidad aumentada. Ni de Metaverse. Ni de Metaverse, por supuesto, porque eso le corresponde a otra compañía. Ellos hablan de la era de la computación espacial, ¿no? Quiero decir que tengo admiración por la gente de marketing de Apple, porque ellos logran hacer de la nada o de algo repetido, en realidad, un evento. Esto nos permite volver a hablar de nueva virtualidad, de Metaverse, o algo que en algunos medios le pusieron un tabú como esto no existe y esto existe. Sale 3.500 dólares, por lo tanto, no es que está cambiando nuestra vida cotidiana. No es un poco los HoloLens. No, se parece con todo. Los HoloLens de Microsoft. Para mí, como siempre, Apple revoluciona con su diseño. Cuando una persona se acerca, podés verla y podés verle los ojos a la persona que tiene el visor y esa es la gran diferencia con los Oculus Quest 2. Se controla a través de la voz y a través de tus deditos, que son como unas pinzitas en este caso, y a través de los ojos del usuario. Me da mucha bronca que no haya ni un argentino allá para cubrir esto. No somos un mercado del interés de Apple. Claro, porque ni siquiera hay Apple Store. Yo voy a ir a la CES. Si quieren, me pueden invitar a la CES. Vamos, acá Sara Zapone que lo único que le gusta es que una empresa grande se metió en el mundo de realidad virtual, realidad aumentada, pero el producto es muy elitista porque el precio es saladísimo. Pero porque es el comienzo de algo. Aparte de la estrategia de marketing. Es el primero. Sí. Uy, nos bañó. Bueno. Son terribles, es lo que digo de Apple.